El Mundial de Rusia 2018 llegó a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que arrancó en Bruselas, coincidiendo con el partido entre Bélgica e Inglaterra en Kalingrado. El primer ministro belga Charles Michel sorprendió a su homóloga británica Theresa May con el regalo de una playera de los Diablos Rojos que arrancó sonrisas de los demás mandatarios presentes en el salón. Michel también regaló una bufanda del combinado belga al primer ministro irlandés Leo Baratkar, quien declaró su apoyo a los Diablos Rojos en detrimento del equipo de la vecina Inglaterra. Baratkar señaló que de vencer Bélgica, Inglaterra probablemente tendrá una ruta más fácil en la próxima ronda, a la que tanto Bélgica como Inglaterra ya están calificadas. Parece ser uno de los escenarios en los que todos ganan, declaró. Con información de Marcia Vizzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.